nosotros. Mauricio, buenos días, Mabel, buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes, gusto de saludarlos. Y le damos la bienvenida también al ex ministro de salud, al doctor Víctor Zamora, que compartirá con nosotros algunos minutos en encendidos. Buenos días, doctor Zamora. Muy buenos días, Mauricio, Mabel, doctor Huertas, encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor, a ver. Sí, Mabel empieza. Sí, doctor Elmer, por favor, el micrófono está abierto para que usted vaya al punto. Gracias, sí. Doctor Zamora, uno de los, fíjese que tenemos una mortalidad altísima, somos el primer país con mortalidad por la tasa de mortalidad, o sea, corregida por 100 mil habitantes, etcétera. Entre las múltiples cosas que se dicen de que pues no se hicieron bien cuando usted fue ministro de salud, fue lo de la prueba rápida, si eso ya lo aclaró usted, que en esa época era dificilísimo conseguir pruebas moleculares, las facilidades para hacer las pruebas moleculares, etcétera. Pero yo tengo un punto que quisiera que por favor nos lo pueda aclarar. En este momento, la población, la gente, el pueblo está muy desorientado, doctor Zamora, cuando se infecta con el coronavirus. La mayoría de la gente cree que se va a complicar y que va a llegar a cuidados intensivos. Ese pánico, ese temor hace que empiece a usar medicinas y a usar medicinas y nos llaman a este programa. Gente que está tomando apenas infecte y tiene enfermedad leve, toma acetromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, aspirina. Encima le ponen zinc. Encima le ponen vitamina C. Encima le ponen algunos dexametasona. Mire, son siete medicinas que están tomando. La pregunta a mí es la siguiente. ¿Por qué no se hizo o por qué no se hace una guía para que la gente aprenda a manejar en su casa esta enfermedad, sabiendo que el 96% de los casos van a salir de este problema espontáneamente? Bueno, gracias, doctor, por la pregunta. En realidad, tiene dos aspectos. Primero, la introducción. Efectivamente, como usted bien señala, tuvimos serias dificultades, tanto para adquirir las pruebas moleculares como para procesarlas al inicio de la epidemia. Trabajamos durísimo para que esa situación cambiara y hoy día el país cuenta con 16 laboratorios públicos, 6 laboratorios privados, capaces de procesar más de 8.000 pruebas moleculares día y tenemos los insumos que también complementan el trabajo. Tenemos como 450.000 pruebas en almacén y otras tantas o más llegando al país y creo que lo que vemos más bien preocuparnos ahora es por la rapidez de la implementación de las pruebas moleculares en todo el país, ya que las capacidades instaladas se encuentran presentes. En segundo lugar, otro aspecto de su pregunta es estar en relación con la automedicación y la polifarmacia. Son dos aspectos que son bien importantes. La automedicación, por un lado, como ya lo hemos conversado en algún momento, tiene múltiples riesgos. Vinculados a los medicamentos y vinculados a la creación de una falsa sensación de seguridad que retrasa la llegada de los pacientes a los servicios y eso es una de las varias razones por las cuales hay alta mortalidad. Y en segundo lugar, la polifarmacia, la que es inducida por el químico farmacéutico o el profesional médico que receta estas medicinas generando el mismo efecto. Porque en este momento, como usted sabe y como usted lo ha señalado, no existe tratamiento para esta enfermedad salvo el soporte que le puede dar el sistema lo antes posible. Entonces, persiste la pregunta, doctor. Persiste. ¿Por qué no tenemos una guía nacional, un plan nacional de educación para enseñarle a la gente a cómo manejar propiamente esta enfermedad con propiedad? Bueno, durante los dos primeros tres meses, como usted sabe, la guía dependía de la guía nacional para el manejo de la enfermedad y esa tuvo entrada y salida de medicamentos con una dinámica muy elevada. Incluso el día de hoy estamos esperando que la propia norma nacional cambie y ya retire de manera definitiva, por ejemplo, la hidroxicloroquina o el uso de la ivermectina que ya en algunos países como últimamente el último país, Australia, que lo ha retirado, el uso de la ivermectina de su arsenal terapéutico. Doctor Zamora, ¿usted cree que eso lo van a retirar? Porque yo tengo entendido que hay allí en el grupo de expertos un grupo de gente que no quiere que se retire. Vamos a esperar su respuesta, doctor Zamora, luego de esta pausa porque queremos además continuar la conversación. ¿Hay un equipo o profesionales dentro del propio Ministerio de Salud que se resisten a retirar la ivermectina? Nosotros ya tenemos dos semanas pidiendo que la retiren de acuerdo a las experiencias desastrosas internacionales y no encontramos una reacción proporcionada al pedido. Volvemos con usted, doctor Zamora. Vamos a hacer la pausa, Mauricio. Nos despedimos de quienes nos están acompañando en televisión. Continuamos en la señal de radio de RPP.